Se informó que habrá vacunación, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes entre 12 y 18 años, pero que tengan comorbilidades. Hay que destacar que ya está validada la vacuna de Pfizer para ese grupo de edad. Es la única en ese grupo. En la medida en que los demás laboratorios puedan probar sus vacunas para esos niños y jóvenes entre 12 y 18 años, México en su momento verá si avala o no la utilización de otras vacunas. Pero particularmente Pfizer está probada en ese grupo de edad y más o menos entre 750 mil niños, niñas y jóvenes y más o menos un millón y medio entre ese rango de cantidad de población podrían ser vacunados con Pfizer. A partir del 1 de octubre entiendo que ya se abre el registro, sobre todo para ese grupo de edad. E insistimos, los voy a conocer López-Gaté con el ánimo de informar avanzando la vacunación que siempre ha tenido una filosofía de vacunación universal, pero se comenzó con los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los grupos de más de 60 años con otras enfermedades. Y estamos llegando a la etapa de vacunación. Primero, a los niños y niñas que tengan algún grado de vulnerabilidad especialmente. Y ya se verá después qué sucede con los demás. Por lo pronto no ha habido mayores problemas. Y en lo que hace a la reapertura escolar, pues no tuvo el efecto que algunos decían que habría de tener. Así que por lo pronto lo importante es que se anuncia la vacunación para este grupo de edad en situaciones vulnerables. Vamos a escuchar a López-Gaté. ...que causan deficiencias metabólicas también. Diabetes tipo 1 es una de las de mayor trascendencia en la infancia por su frecuencia y por la asociación con estos estados de inmunosupresión. Y también se incluye embarazo adolescente. Este es un problema de salud pública en sí mismo. Ayer fue claramente planteado por el Consejo Nacional de Población en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y es un problema de salud pública importante. Pero además el embarazo, ya sabíamos, ya por eso desde mayo de este año habíamos abierto la vacunación a mujeres embarazadas. Ahora agregamos a quienes son embarazadas adolescentes. Con todo esto, estimamos de 750 mil o hasta 1 millón 500 mil personas, niñas, niñas, adolescentes, que podrían estar en esta condición. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer operativo? Dado el universo relativamente limitado en número, pero además identificable de estas personas, vamos a seguir un procedimiento que es distinto a la vacunación general en adultos. En la vacunación general de adultos, hemos procedido en el territorio, hemos ido disponiendo las unidades temporales de vacunación, los puestos de vacunación que se desplazan por todos los municipios del país. En este caso, como la enorme mayoría o prácticamente todos quienes padecen estas enfermedades son identificados necesariamente, porque si no, no podrían tener una vida saludable en la medida que se controlen las enfermedades, entonces vamos a utilizar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud, es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas, que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia, es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación. No serán temporales, sino serán permanentes. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El 1 de octubre abriremos el... El registro será el 1 de octubre para estos niños, niñas y jóvenes, para que estén al pendiente también los padres de familia, y bueno, pues ha explicado que no será en los centros de vacunación que se han abierto de forma temporal, sino en los centros de salud, en donde podrán asistir estos niños y jóvenes. Soy Jorge Armando Rocha, hoy nos vamos más temprano, porque es viernes, entonces vamos antes al recreo. Muchas gracias por la confianza. Ya saben que en Twitter estoy como arroba rocha periodista, estamos en comunicación permanente. Gracias a mi estimada Cecilia, a David, a Monse, a Madame Kika, a María López en el chat de Sin Censura, y sobre todo gracias a ustedes por la confianza. Nos vemos el próximo lunes, aquí Sin Censura. Quédense con la programación de este canal, y ya saben que a las 7 de la noche viene el gran Vicente Serrano, y todavía hay mucha programación, así que sea un excelente viernes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.